Esta explicación va en Antomí, de la señora Felicitas. La señora Felicitas, y yo de ahí le dijeron hojas secas. Y le puse la señora Felicitas. Ya no practica la Otomí, ¿de qué región era usted? De Veracruz. ¿De Veracruz? ¿De qué parte? Poza Rica, en rumbo a Puebla. Ah, ahí por esta Villa Juárez y todo eso, para adelante, la 1. Más o menos, ándele, de la 1 para allá. De Jucotepec de Juárez para allá, de la 1 para adelante. Sí. De Jucotepec de Juárez. Bueno, pues la señora Felicitas, ya no practica el Otomí, como ven, pero conserva las tradiciones, así esperemos que conserve su lengua. Muchas gracias por la explicación, señora Felicitas, ¿qué? Rivera. 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 De la región Otomí de Veracruz. De Santa María a Pipilhuasco. ¿Santa María qué? A Pipilhuasco. A Pipilhuán. Bueno, ya oyeron Santa María a Pipilhuán. Gracias. 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 Gracias.